Ahora a las dos y media de la tarde del 10 de noviembre de 2021, nos volvemos a destrazar para realizar de nuevo los vuelos fotogramétricos y de reconocimiento del avance de la colada. Ahí podéis ver los signos de actividad de las coladas de lava que van por dentro de la isla baja o del talábico primero. Seguimos viendo todo el material nuevo que ha crecido desde anoche, copando más de la mitad de la playa. De los guirres, el acantilado por el que caen las coladas prácticamente está cubierto. Si seguimos hacia el sur del acantilado, voy a irme rápido, esta colada como veis no tiene nada que ver en cuanto a actividad con la actual. Esta es la que cayó, la segunda que cayó, a la zona baja, en las ollas. Vuelvo a enfocaros en el estado de la caída del material y la isla. Fijaros que la nube se genera cuando la lava entra en contacto con el mar. Está relativamente minimizada porque el avance es pequeñito, entonces no genera una reacción brusca que en consecuencia generaría también una nube grande.